3 5 6 7 8 14 15 15 15 16 15 16 16 ¡Deja, deja, deja! ¡Esta es la señora de la Vaz! ¡Que va a ganar un jugador de esta liga! ¡Pum, patito, se apreta! ¡Pum, patito, se apreta! ¡Y sigue, y sigue, y sigue! ¡Ey, tiene un aplauso! ¡Ey, tiene un aplauso, chevá! ¡Viva, viva, viva! ¡Que va, que va, va, va! ¡Esta es la cuanta! Oh tiene un aplauso PhD ¡Esta es la cuanta! ¡Es que va a ganar! ¡Si! ¡Ay, tiene de nuevo morir! ¡Que va, joven aquí! ¡Viva, amigaso! ¡Le Coro de la Bestia está haciendo ganar! ¡J- Games! ¡Y lo ai, va, ó, a volar arriba! ¡Y abajo a los ciudades! ¡Ahí está! Este toro casi le juega En la salida De ese rojo naceo Sigue la vuelta izquierda Sigue la batalla Sigue la carrera Apriéntale el cuadro cicho ¡Ahí está de caramba! Ahí está Chiquito de los ricos azul Vaya que le vamos a los mejores Cuidado por nuestro Vamos a Una vez Ahí está Y ahí está La salida de este toro El rancho naceo La espirita prienta Agarre ese bonito Se va al resparo El marco entendido Sigue la batalla De este toro Y de nuevo ¡Qué bárbaro! Ahí está En un resparo Hacia adelante Amartillado Repicoreado La espirita Siente el rigor El calor del diablo Cuidado espira Y ahí le va El siguiente suspiro Apriéntense ¡Venga, regreso! ¡Venga, regreso! ¡Venga, regreso! ¡Venga, regreso! ¡Venga, regreso! ¡Venga, regreso! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Venga, regreso! ¡Ahí está la salida! Este toro que le reticonea Le juega bonito De izquierda a derecha ¡Venga, regreso! ¡Venga, regreso! Le juega bonito ¡ Mostramos! ¡Da más! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Muébalo muchachos, muébalo, muébalo! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Muébalo, carguero! ¡Muébalo! ¡Se termina, muchachos! ¡Ven, vamos a seguir corriendo con el pejadino en la brecha del rey del pego! ¡Se acaba, le metemos al lanzo, le metemos al lanzo! ¡Muébalo, cargando, 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 cargando! ¡Muébalo, cargando, 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 car y ayer no 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 ¡Ey la soncienda! ¡Y esto ahora se lo juega! ¡Y esto ahora se lo juega! ¡Y esto ahora se lo juega! ¡Vaya, vaya! ¡Y esto sigue la batalla! ¡Demple el cambio! ¡Se va a la derecha! ¡Demple el piconeo! ¡Sigue arriba! ¡Travieso! ¡Travieso de Sancedón! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Tenle piconeo aliviano! ¡Ahí le suelta las manos a ese prendanazo! ¡Este muchacho! ¡Travieso de Sancedón! ¡Es el centro de rensa piedraniza! ¡Sigue el balón! ¡Ahí está la batalla! ¡La guerra no termina! ¡Le va a sacar el siguiente suspiro! ¡Echándolo justo arriba y acá abajo! ¡Demple el brazo! ¡Venga! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!